Buenos días a todos, hoy nos encontramos en la ciudad de Guasave, Sinaloa y este día estoy aquí porque vamos a hacer un webinar, un Facebook Live donde vamos a compartir temas de liderazgo. Hoy estaré compartiendo un tiempo con el coach Enrique Macías que es originario de esta ciudad, estamos exactamente a 44 kilómetros de mi ciudad, me encuentro muy emocionado porque los dos vamos a compartir en un Facebook Live nuestro conocimiento, nuestra experiencia y nuestros tips para un liderazgo efectivo y el tema se llamará los 7 puntos para un liderazgo efectivo, así es que te invito a que me acompañes en esta experiencia, en este día, vamos allá. Bueno pues hemos llegado al lugar aquí a la oficina de mi buen amigo el coach Enrique Macías, ahorita se los presento y vamos a ver cómo es la preparación para este Facebook Live que vamos a hacerlo en conjunto para compartir con ustedes nuestras experiencias. Pues ya estoy aquí, me encuentro con Enrique Macías, un master coach de PNL, en Euroventas y de un montón de cosas y vamos a compartir con ustedes nuestras experiencias Enrique. Saludos, me da mucho gusto estar aquí con el Arqui, el día de hoy le vamos a hablar de liderazgo, espero sea un tema que realmente le sirva porque eso es lo que estamos buscando, juntarnos en este día, buscar herramientas que te lleven a otro nivel. Entonces bienvenido Arqui, me da mucho gusto estar aquí contigo y nos vemos en el video en vivo. Saludos. Arqui, me da mucho gusto estar aquí, me da mucho gusto estar aquí. Arqui, me da mucho gusto estar aquí, me da mucho gusto estar aquí. Arqui, me da mucho gusto estar aquí, me da mucho gusto estar aquí, me da mucho gusto estar aquí. Estamos haciendo la prueba, este es el micrófono de Heriberto, veremos cómo se escucha en la prueba, Enrique. Ok, bien. Bien, bien, bien. Interesante el desarrollo humano, desarrollo empresarial y para eso estamos aquí. Gracias. Así es. El tema que queremos compartir contigo y estamos aquí, Enrique, porque quisiera que compartas con mis amigos sobre una palabra que está de moda y algo que está generando muchísimos problemas a nivel mundial y que no nos permite tomar decisiones correctas, una palabra que se llama estrés. Se dice que esta enfermedad dentro de 10 años va a ser una de las principales en el mundo. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos estresados? En PNL existe una herramienta que se llama asociación y disociación. Buenas tardes, ¿cómo están amigos? Sí, mira, hay algo muy sencillo, muy importante y muy valioso que quisiera compartir con todas las personas. Ya quedó, terminamos el en vivo después de muchísimas dificultades. También hicimos unos cuantos videos ahí para compartir con ustedes. Y muchas gracias por acompañarme en esta experiencia. Yo creo que lo que sigue es juntar todo porque hicimos un desastre. Un desmadre, sí, un desmadre. Y pues quedamos en contacto. Nos vemos a la próxima y muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el 24 aquí en Wasabe. En el evento Piensa en Grande, María del Rosario Espinosa, de 9 a 1. Donde va a estar el Arqui, va a estar Daniel Rodríguez, va a estar Jorge Castillo y su servidor. Va a ser un evento en grande. En grande nos vemos ahí y próximamente vamos a hacer eventos. El Arqui y su servidor. Saludos. Nos vemos a la próxima. Nos vemos a la próxima. Pues ya quedó el día de hoy. Terminamos las grabaciones, algunas dificultades técnicas. Pero al final se logra el objetivo. Tenemos algo de material que compartirles. Te agradezco muchísimo haberme acompañado. Y te invito a seguir esperando, compartiendo y viendo todo este contenido que hemos creado para bendecir. Para sembrar y buscar mejorar en nuestras vidas y en la vida de todas las personas que amamos. Entre ellas estás tú. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima y bendiciones para todos. ¡Suscríbete al canal!